Hola guerrilleros y guerrilleras de Alberto Ganosa Bueno pues, sigo o seguimos en la lucha seguimos en una lucha guerrillera a escala mundial con un único fin y propósito revelar los enemas y misteriosos o sea, ese es el fin, o la meta final pero los medios para llegar a ese fin son diversos porque hay una fuerte oposición frontal por parte de muchas organizaciones tanto herméticas, satanistas, religiosas, ocultistas políticas, arqueológicas, etcétera, etcétera Vaticano y otras sociedades que se horrorizan de que estos descubrimientos se hagan públicos por lo cual hay un control gigantesco en los medios de comunicación televisivos para llegar a la gente, a las masas prohibido mi entrada y mi voz y sobre todo estos descubrimientos de los gigantes entre rocas, de la Alianza la mesa de Salomón el robot de la cueva de Hércules y la nave de Salomón con oro de los fieles hay muchos más recordad esto lo que he dicho revelaré con la ayuda de Dios todo el mito hay misterios fantásticos revelaré que son los chemtrel la realidad, la gente hay mucha confusión los chemtrel no saben con exactitud quién los produce, por qué es otra cosa muy diferente a la que vosotros pensáis cuando los revelos vais a admirar y lo vais a comprender también revelaré los círculos y pictogramas que hay en los sembrados círculos colces y cebadas del mundo quién los realiza, cómo, por qué, para quién quién los puede leer a quién son dirigidos os asombraréis y claro, revelaré las tumbas de las mujeres además de los gigantes que están en España y en todo el mundo tumbas que están cuerpos vivos o sea, herméticamente sellados quiere decir, están vivos pero están en inerte están en inóxia en el momento que se seleccione la roca como los gigantes empiezan a revivir como si hubiera pasado unos minutos y los padres de los gigantes incluimos rocas con saurios y esterodáctilos impresionante porque de la misma manera que estos ángeles que han ido metiendo a sus hijos metieron a una mujer metieron saurios también para preservar los del diluvio y esterodáctilos y otros animales gigantescos creados también antes del diluvio bueno, será impresionante revelaré todo y claro, en beneficio de todos los españoles porque la nave de Salomón que hay una en especial hizo varias y hacía viajes a España como ya he repetido y una la dejó de testimonio Salomón con esa nave trajo el arca el arca está en una gruta conocida por mí y el arca de la alianza del templo y dejó una nave de vuelta en España en una gruta llena de oro de testimonio ese oro va a servir para la pobreza y la miseria que hay en España que han creado la corrupción y bueno, y el arca de la alianza imaginaros la mesa de Salomón bueno, y bueno hay cosas tan impresionantes bueno, el punto final que vamos al detalle a lo que voy en este vídeo los medios de comunicación están prohibidos o sea que es una prohibición general bajo amenazas de cierre de empresa pero hay que llegar como sea es nuestro patrimonio de la humanidad estos descubrimientos pertenecen no a personas privadas ni a organizaciones privadas ni a políticos ni a religiosos ni a nadie es del pueblo y de la nación española que está en España y adicionalmente del mundo entero patrimonio de la raza humana lo cual que si hay unas sociedades que lo impiden que lo prohíben que lo impiden que salga público y que amenazan a la gente hasta de muerte pues bueno allí hay un acto general de terror bajo amenazas de muerte recordar que cuando el presidente John Fidel Kennedy que fue el presidente más competente de Norteamérica ¿qué hicieron con él cuando dijo voy a acabar lo que yo digo voy a acabar con las conspiraciones lo dijo claro, está grabado voy a acabar con los secretos voy a acabar con los conspiradores con los satanistas con los secretos voy a acabar con todo esto porque lo dijo es derecho de la humanidad saber todo lo que hay en la tierra no puede haber prohibiciones y claro pues decir aquello pues le eliminaron y es su hermano que iba a hacer lo mismo Robert Kennedy y el hijo de Kennedy John Kennedy esposa y cuñada en Janispoor en 1999 bueno pues el problema está en que a mí no pueden así tranquilamente eliminarme quizás causarme dificultades lo han hecho durante todo el tiempo pero nada más hasta ahí pero yo sigo en la lucha y encima adicionalmente me estás ayudando un montón de agrellero tengo he tenido la idea lo he dicho en varios videos pero seguimos seguimos porque tarde o temprano en la como dice la continuación o la repetición es la madre de la retención quiere decir repite una cosa constantemente y pues llega el momento en que aciertas en que llega el momento en que esa insistencia por lo que sea se consigue el éxito bueno he dicho que quizás otro medio indirectamente para llegar a los medios comunes sea el cine entonces yo propuse una película que se base por ejemplo en una película de misterio tipo en busca de la cara perdida o los iluminati el código también tiene ese estilo basado en la realidad en los gigantes rocas la lucha hacer un guion concreto la lucha que llevo por sacar estos documentos las oposiciones que hay las amenazas a mis abogados los cierres de los túneles en Toledo con la Cua de Hércules las amenazas a todo el mundo bueno el complot la conspiración iluminati satanista vaticano política bueno hay un control mundial para que esto no se haga entonces el cine puede ser más atrevido y más directo que un medio televisivo claro sería insólito una productora televisiva perdón cinematográfica le dijeran usted no puede hacer esa película bueno pero esto ya sería un escándalo y en España a lo mejor lo conseguirían en España ya hay mucho control de la iglesia y de los ocultistas y de la corrupción pero a lo mejor en Norteamérica o en otros sitios no sería tan fácil recordad que han hecho poco se ha llevado a varios premios una película Spotlines primera plana dedicada y directamente a la cantidad de criminalidad pedofilia clérical corruptores de menores que hay por todo el mundo y en Norteamérica sobre todo y se llevó varios premios la gente lo aceptó tenían prevención la productora cinematográfica eso sería éxito fue un super éxito ahora se han hecho miles de vídeos bueno pues el caso es a ver si podemos entrar en una película sea que el tema que se haga el guión sobre este los descubrimientos míos de los grandes dentro rocas la oposición la historia de todo lo que he luchado y seguiré luchando y larga la alianza o bien adicionalmente quizás indirectamente si no ese es el tema porque tengan precaución o miedo quizás intervenir yo en una película digamos un estilo policiaca investigación o sea sería es una forma indirecta porque al intervenir yo en una película en una productora que sea competente el tema que sea serio ¿no? policiaco de investigación de thriller de esto de suspense bueno pues trabajar en una película yo tengo dotes de actor bastante y ya diré en su día trabajé en cuatro películas hace muchos años pero claro no de actor principal ni nada de eso bueno pues quizás trabajar en una película sería una forma indirecta de meterme en los medios de comunicación porque ya al tener un poco de publicidad en una película quizás ya tenga más contacto con productora cinematográfica televisiva le cuente la historia empiezan a investigar por internet toda la historia que llevo toda la guerrilla que voy acompañándome y toda la oposición y llega de una manera indirecta se atreve una productora televisiva o cinematográfica y hagamos estos proyectos y saquemos por la buena o por la mala los gigantes dentro de la roca una vez que salga un descubrimiento salen todos o sea en efecto domino una vez salga uno ya coge la probabilidad tan grande que ya el siguiente el otro y el otro y ya no lo pararé por cierto ahora están los judíos intentando o ya lo han terminado el templo tercer templo de Salomón ¿para qué se ha hecho un templo? ¿para qué se hizo el templo? para el arca de la alianza yo tengo el arca de la alianza está en España quizás esté todo preparado igual que están preparados en España los aeropuertos fantasmas hay varios aeropuertos nuevos en secreto terminados en España y la gente no sabe por qué esos aeropuertos no se utilizan para los descubrimientos porque saben por sus ocultistas que pronto en esas zonas que han hecho los aeropuertos hay gigantes el arca de la alianza la cobre y serán utilizados para la atracción turística del mundo lo cual apagará la pobreza el paro la crisis española que han creado la corrupción los banqueros y los satanistas bueno pues a ver si de alguna manera los guerrilleros ejercéis presión ya digo escribir a varias productoras televisivas todas las que podáis en internet es fácil mandar un mensaje copiar pegar y mandar a varias televisoras explicarle el asunto mandarles los links de mis vídeos de mi youtube de mi blog etcétera de mi dirección electrónica y de alguna manera insistente insistente y allá a todas las productoras sin parar sois miles de guerrilleros bueno pues si eso se hace en una expansión que se haga en unas o dos semanas pues se podría mandar miles de direcciones de productores cinematográficas a la larga uno o dos o tres contestan y dicen si vamos a ver vamos a probar no hace falta que sea precisamente si tienen miedo o precaución de hacer el tema a los gigantes en la película pero quizás da igual que trabajen en una película de lo que sea de detectives privados o de policías por cierto antes de que se me olvide tengo un parecido asombroso casi idéntico al pacino o sea con esto quiere decir que a lo mejor eso es un incentivo para que un productor de cine pues diga bueno pues vamos a meterle de policía de investigador privado de detectivo lo que sea y que trabaje en una película con la ilusión de que una vez yo me meta en una película ya sea el nombre y ya de alguna manera contacto con productoras cinematográficas televisivas me hacen alguna entrevista en algún sitio y ya canto y una vez ya empiece ya empezamos todo y eso hace un éxito gigantesco que también en gran parte lo deberé a los guerrilleros y guerrilleras de todas maneras va a salir con la ayuda de dios va a salir eso pongo yo la mano en el fuego no me quemo pero claro vamos a intentar entre todos pues trabajar en este asunto insistir insistir tarde o temprano pues de alguna manera en una sola vez que pegue el palo bien y que encaje pues ya lo demás ya es cosa y cantar recordar aquel dicho que he dicho muchas veces que es muy buena una idea filosofal digamos que dice lo siguiente y en eso lo hago yo como cosa personal dice el dicho el credo dice estar preparado es importante saber esperar lo es aún más pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida ese momento oportuno ya estoy preparado estoy trabajando en ello estoy esperando que llegue en el momento que llegue un momento un solo momento oportuno una entrada un poquito de aire un agujero allí me meto y en el momento que me meta ya empezamos la cuenta atrás y bueno será un éxito grandioso y los guerrilleros ya somos una leyenda y pasaremos ya estamos pasando a la historia del siglo XXI los guerrilleros y guerrilleras de la vertabanosa los gigantes dentro de roca el arco de la alianza la cueva de Hércules y el grito de guerra de los guerrilleros a por ellos que son pocos y comardes